Oh baby, esto no estaba contemplado, ok, es el Gona y Apache, this is Campo en el background, yes I do, ocho lunas introducen, ok, en 2016 remember, esto es Venezuela y dice así yo Se vienen más cositas buenas que este fucking año, porque hay que seguir escalando pa' subir el daño, de los tiempos de antaño hasta la fecha, más me ensayo en contra a los que están en contra y nos siguen mirando extraños Se vienen más canciones, más producciones, colaboraciones, más propuestas y contrataciones, dar y más nacionales, internacionales, por Latinoamérica, produciendo gira y más festivales, dale Se vienen entrevistas, firmas de autógrafo, más seguidor y apoyo, más aplauso y más bolígrafo, más ritmo en el papel, más volumen, más nivel, y pa' los guerreros, fuerza, caña blanca y más miel Yo, oye la huelgo, no hay Apache en las voces, ay Dios mío, qué lío, esto sí es una cabose Seguimos dando un buen aporte a todo nuestro general, con un estilo original, criminal y un flow dangerous El Degree Boss, Ozzy es mi el mago de Oz, rimándote, rapeándote, hablándote en alta voz Disparándole el fluido, aquel que muchos llaman ruido y otros, ese gran sonido que los deja convencidos de que Estos exponentes están volviendo a hacer estragos, te va a dar un vago con tanto swing y con tanto swag que hago Gracias por el halago, pero queremos nuestro pago antes que se prenda la mecha, explote y se derrame el trago Yeah, esa hora o nunca hay ocho luna, dame otra pluma antes que la pista se consuma Desde la una, this is gas alta pero en alta y las minas from poniéndole el toque que esto le falta Nene, y estos trenes no los detienes, mucho menos te conviene meterte con estos frenes Mejor que entrenes, para que suene tu topene y Garibaldi, ahora soporta lo que viene Mande botín menor, apúrate que me voy Vamos directo a otro show, lo que se viene es el Apache con el go Nananana, mande botín menor, apúrate que me voy Vamos directo a otro show, lo que se viene es el Apache con el go Nananana, y si tu supieras, todo lo que me espera ya fuera en la acera, tarima, vereda Representando arte sobre la esfera, acá salta uno la música rapera y a mi bandera Pum, lo que se viene es actitud caribe y flow animal, para la sonora real es mi producto musical Para lograr un verdadero sonido original, porque al final todos suenan igual Pum, para regalarle una canción a la jam, para que sepan que conmigo no se puede jugar Porque vine a matar, vine a matar, son ocho lunas, ocho noches men't por eso es que no hay quien no frene, subieron nivele para mí pa los fieles y como eh, sugétense bien en el VNNNN-Recibiendo como venga los que se vienen por eso es que no hay quien no frene subieron nivele para mi pa los fieles y como eh sujectense bien en el VNNN-Recibiendo como venga los que se vienen y como eh, Otra canción creada, otra fecha contratada, otro aplauso recibido Euforias ocasionadas, el Gona y Apache dejaron la zona minada Que manden chequeo, transferencio, si no, no se canta nada Mande botín menor, yo, apúrate que me voy, yes Vamos directo a otro show, lo que se viene es más flow Apa y go, na, 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 hoy a la huel Mande botín menor, yo, apúrate que me voy, yes Vamos directo a otro show, lo que se viene es más flow Apa y go, na, 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 na En la zona, con el Apache, el flow que los detona Vamos bajando directo pa' la goma Y si no te gusta, no te lo comas Repite y es el Gona En la zona, con el Apache, el flow que los detona Vamos bajando duro pa' la goma Y si te gusta, escúchala y toma Yeah, Bonigiri, ocho en unas se introducen This is Capu en la torna 2016 Ya Es el Gona desde la 1, negro, Apache, el flow que los detona Sí, en Bongo ¡Oh! ¡Nanana! ¡Ocho de un aso! ¡Helido! Gracias por ver el video.